El Ucampos ha sacado su lado más macarra cuando en el plató de Sálvame se empezó a criticar a su hija Alejandra Rubio por las declaraciones que dio sobre la boda del hijo de Carmen Borrego. Asegura que ella no está en el plató para defender a su hija y además, fruto del enfado, ha hecho público algo que a muchos les ha sentado como una patada en el estómago. Y es que fue ella quien insistió a su hija cuando tenía 18 años recién cumplidos de exponerse públicamente en una portada a cambio de dinero. Para muchos eso es una falta de responsabilidad como madre y solo a cambio de seguir llenándose los bolsillos de dinero. Una cosa has dicho... Pero vamos que yo no estoy aquí para defender a mi hija ni para hablar de mi hija, que para eso me voy al puto pasillo. Porque mi paciencia tiene un límite. ¿Sabes? Porque yo estoy con todas las mejores formas con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Eh? Yo no estoy aquí para tener que sacar la espada y esto y las pistolas, pero ¿qué coño es esto? ¿Eh? Como si mi hija hubiera dicho algo, por el amor de Dios que ha dicho, que su tía se enfadó. Pues se enfadó, pues si es que se enfadó. ¿Por qué? Porque estaba desbordada. Y la estaban tocando las narices a mi hermana. Y no paraban con mensajes de tocarle las narices a mi hermana. ¿Eh? Y se desbordó, lógico y normal. Porque no podía controlar la pobre a todo el mundo. Y todo le caía encima. ¿Y eso es malo? Pues no es malo. ¿Que mi hermana disfrutó de la boda? Pues disfrutó como la que más, como disfrutamos todos. Porque nada más de ver la felicidad de los dos, ya era la leche. Ojalá tuviera yo una pareja en mi vida que me diera esa felicidad. Nada más que cuando uno hace una exclusiva tiene consecuencias. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. Que no sale de él hacer la exclusiva si ya la ha contado a su madre. Si es que su propia madre ha dicho, a mí me llaman y yo les pongo. Ellos deciden. Lo lógico. De la misma manera que a mí me escriben y me llaman cuando mi hija tiene 18 años y yo se los pongo a ella. Y soy yo de alguna manera. Probablemente, mira, mira, te voy a ser más sincera, no puedo ser. Probablemente convencillo más a Alejandra. De que hiciera esa portada de lo que ha hecho mi hermana con su hijo. Probablemente convencí yo a mi hija mucho más de que hiciera esa portada de la que criticaste, reventaste, hablaste, hablamos, reventamos durante semanas de lo que ha hecho mi hermana con su hijo. Que es, tienes una edad, tienes esto, te van a sacar sí o sí, tú decides si te interesa o no te interesa. Exactamente así. Mi hija comprendió después de esa exclusiva determinadas cosas. Que lo único que ha hecho fue salir con su madre, con su abuela. A Alejandra le ofrecen todas las semanas. Y sabéis que no me tiro el rollo. A Alejandra le ofrecen todas las semanas una entrevista, una exclusiva. Y dice que no. ¿Y creéis que no lo necesita? ¿Crees que trabajando cuatro días al mes no lo necesita? Pues evidentemente que lo necesita, pero ella de momento ha puesto en la balanza por lo que quiere luchar, por lo que quiere mantenerse a esto y está en todo su derecho.